El ex subcomisario Molina Mirá, ¿te gusta? Lo inventé hoy. Como que esta casa me inspira, ¿viste? Sí, está bueno. Sí, ni lo miraste. Perdóname. Perdóname, estoy en cualquiera. Lo que pasa es que el tipo del que habla el noticiero es mi papá. No, ¿en serio me estás diciendo? Sí. Lo acusan de matar a una mujer. Y ahora se le viene un juicio terrible, donde lo pueden meter en cana de por vida. Ay, perdóname, te juro que no sabía nada. Yo encima molestándote con mi collarcito. No, no, está todo bien. No tenías por qué saberlo, está todo bien. Hola, Eugenia. Escuchame, acabo de ver el noticiero. ¿Qué pasó? Sí, ya sé, pero ¿quién pagó la fianza? Ah, ok. ¿Mi papá está con vos? ¿Qué pensión? ¿La de siempre? Esperé. Bueno. Eh, bueno, nada. Nada, era eso, nada más. Después hablamos mejor, ¿vale? Un beso. Mi viejo salió en libertad bajo fianza. Bueno, ¿esa es una buena noticia o no? Sí, supongo que sí. Vamos a ver eso. Ah, está quedando lindo, ¿eh? ¿Te gusta? Mucho. Hola, gente. Hola, preciosa. Che, loco, ¿qué pasa? Que está lleno de periodistas en la puerta de tu casa. Está lleno. ¿Cómo? ¿Otra vez periodistas? Sí. ¿Qué pasó? Serename. ¿Me escuchás? ¿Qué pasó? Te desmayaste y te caíste a la bañadera casi y te ahogás. Dale, bebé. Ahora el médico te va a decir. Aparentemente está bien, pero para nuestra tranquilidad mañana vamos a hacer una eco, ¿sí? Sí. Me duele mucho la garganta. Sí. Tuve que hacerte un lavaje de estómago. Te tengo que hacer una pregunta, Serena. ¿Vos tomaste alguna medicación? No. Los síntomas indican que hubo una ingesta de alguna sustancia tóxica. Te dije que me sentía mal. Yo le juro que no tomé nada. No, Serena. Tranquila, vos tenés que descansar. Por favor. Te compone abajo. Bueno, Serena, por favor. Descanso todo el día, ¿sí? Mañana te veo para la eco. Gracias. Dormí. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Gracielita? ¿Sos loca? ¿Qué querés perder el chico? Te juro que yo no tomé nada. Tengo miedo. Me siento mal. Bueno. Si necesitas algo, me llamás, Juan. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo estás, Serena? Bien, pero va a tener que hacerse unos estudios. Juan, nosotros somos grandes. Sea lo que sea, decinos. Que nos mientas o disimules es más alarmante para nosotros. Mirá, abuela. El doctor sospecha que Serena... ...ingirió alguna sustancia para quitarse la vida. ¿Cómo? Ella lo niega, pero bueno, él le hizo un lavaje de estómago y le... ...le sacó sangre para hacer un estudio. Ahora hay que esperar el resultado. Ay, pobrecita. No, esa chica está muy mal desde que Rafael está en casa. Sí, 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 es verdad, sí. Y no hay manera de hacerle entender que Rafael no es peligroso, que está medicado. Tenemos que tratar de que Rafael se acuerde de quién es Serena y que ese bebé es suyo. Eso va a ser tranquilizador para él y también para Serena, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Otra vez me están ocultando algo? Sí, mirá, abuela. Vos tenés que saber que lo que ocurrió entre Serena y papá... No, perdón, perdón, Juan. No, ahora no. Ahora no. ¿Cómo que no? Contame, contame. Juan, contame. Mirá, abuela, papá... Sí. ...la echó a Serena en su casa porque se enteró que... ¿Qué? Serena y yo habíamos sido amantes. ¿Cómo? Y no pudo superarlo. En parte, su crisis tuvo que ver con eso. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no, Juan, no! ¡No! Vos no podés haberle hecho eso a tu padre. ¿Vos no sos tan miserable? No. ¿Pero cómo pudieron vos y esa... esa desvergonzada hacerle una cosa así a mi hijo? No lo hicimos a propósito, abuela. Sí, pero no pensaron en las consecuencias. Por favor, calmate. Escuchalo, Juan. Abuela, yo la conocí en el avión cuando volví a Buenos Aires. Ella no sabía quién era yo y, por supuesto, yo tampoco sabía quién era ella. Fue una aventura nada más. Sí. Sí, pero ya era la novia de tu padre. Pues yo no puedo juzgar eso. Oíme, cuando Juan se enteró de quién era ella, la dejó inmediatamente. Pero Serena se volvió, no sé, obsesiva con él. ¿Y vos lo sabías y no me contaste nada? Sí, yo le dije, pero le pedí que no te dijera nada. Pero ustedes me tratan como si yo fuera una anciana senil y están muy equivocados. ¿De quién es el hijo que espera Serena? ¿Tuyo? No, abuela. Ese hijo no es mío. Mira, hubiera preferido que lo fuera si mi hijo no tiene que arrastrar esa desvergüenza por toda su vida, por Dios. Esa pobre criatura que está en camino. ¡Pero es tu hermano! Y vos te acostaste con la madre. ¡Te acostaste con la madre! No, una fianza no es moco de pavo. Si Franco puso toda esa plata debe ser porque no quiere que Emilio cuente algunas cositas de él. No, él dice todo lo contrario, que lo está haciendo porque Emilio se jugó muchas veces por él. Y bueno, puede ser. ¡Ay, por favor! Alicia, no seas ingenua. Bueno, a mí no me da el espíritu de pensar mal en la gente, viste de la gente. No me gusta desconfiar. Está bien. Ahora, lo que no entiendo es de dónde Franco saca tanta plata. ¡Ay, eso es lo que digo yo! Porque este chico más bien era tirando a pobre, ¿o no? Excepto que debajo del colchón, vos viste que debajo del colchón guardar alguna platita. No, tía, por favor. Demasiado estúpida fui todo este tiempo como para fijarme debajo del colchón, adentro de la lata, lo que viene al fondo del taller. Bueno, hija, no te pongas así. Chica, discúlpeme, pero para mí esto es plata sucia. Bueno, listo, ya está. Bueno, pero vas a ver. Acá en mismo de tema, ya está. Bueno, Manu habló con Gutiérrez. Y parece que tu papá se va a ir a una pensión hasta que empiece el juicio. Menos mal. Mirá si se venía para acá. ¿Qué? Si se venía acá, ¿qué? ¿Te crees que yo lo voy a atender? No, no. Vos sos capaz de hacer una tarta de zapallito y llevársela a la sion. Bueno. Por favor. ¿Qué? No, mi viejo, paren un poco. Está bien. ¿Qué es eso? Ay, el hijo de Basilio. Dios mío. Ay, cómo debe estar Manu, por Dios. Eh, disculpen la interrupción, pero debería dormir, ¿saben? Porque mañana me levanto muy temprano para trabajar. Sí, sí, todo bien, loco. Sí, sí, nos vamos a meditar al link, no te preocupes. Me pasa que nos gusta meditar a nosotros. ¿Ah, sí? Sí. Sí, expande la mente, relaja los músculos, es como una experiencia cósmica que nos hace muy bien a nosotros. Sí, sí, es muy buena, muy buena. Muy buena. Bueno, bueno, vayan a meditar. Dale, dale. En los cósmicos. Vamos, pará. Vamos, pará. Vamos, por afuera. ¿Qué tal? 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 Quería regalarte algo lindo en estos días tristes. Gracias por aceptarlo. ¿Posa? Sí. Sí, tráeme una porción de vacío con papas fritas a la provisional. Gracias. Disculpe, señor. Sí. Sí. Ah, perdón. No, no, no. Yo lo pago. No es eso. Pregunta el dueño si usted es el subcomisario Molina. Sí, sí. ¿Cómo lo sabe? Por el noticiero. Dice el dueño que la casa se reserva el derecho de admisión y permanencia así se puede retirar. Bueno. Está bien. Disculpe, voy. No, no, no. 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 Moje..